Hola, mi nombre es Víctor Luis Gastón Rivera. Esta es mi seña. ¿Por qué así? Porque tengo un hermano gemelo. Nací oyente hasta los 17 años. Empecé a perder el auditivo en ambos oídos y todavía sigo perdiendo. Ahora soy sordo parcial. Estuve en una escuela de oyente, luego en grado 11 y cuarto año. Ahí tuve problemas en la escuela porque no entendía mucho, malinterpretaba muchas cosas, lo que decían los maestros. El problema es que porque los maestros decían ¿qué te pasa? Que tú no eres igual que tu hermano, tú no atiendes igual que tu hermano. Y yo de verdad que no sabía que estaba perdiendo el auditivo. Y mi mamá y yo fuimos al doctor, a diferentes doctores para hacer las pruebas que me estaba pasando. Y luego hasta que un día había un evento de sordo, de la celebración de sordo en Plaza de América. En ese momento yo empecé a observar, había un letrero que decía clase de lenguaje de señas. Y yo me quedé, wow, qué interesante. Y pues fui a observar más y pregunté a un hombre que estaba ahí. Le dije, mire esa clase de lenguaje de señas. Y él me dijo a mí, oye, ¿tú tienes problema auditivo? Y nos miramos. Mi mamá y yo nos miramos. Y yo, no. No, yo dije que no, sí. Porque cuando tú llegaste aquí, tú me empezaste a leer los labios. Y yo, ah, ¿de verdad? Ay, no sabía. Y él me dio una tarjeta para ir a audiología. Hice una cita, fui y correcto. Así fue. Tengo pérdida de audición y ese fue el proceso. Pero no importa. En ese momento aproveché y aprendí el lenguaje de señas. Y ahora pues soy intérprete. Ya llevo trabajando como intérprete como 25 años. Y luego, cuando me gradué de escuela superior, entré a la Universidad UPR de Río Piedra. Estudié educación como maestro de elemental, de kinder a tercer grado. Pero antes no había programa de sordo. Pero yo empecé a luchar de que yo soy sordo. Quiero tener estudiantes sordos igual que yo. Y mi práctica fue con estudiantes sordos. Aquí en el Colegio San Gabriel y en otra escuela de sordos. E integrado con oyentes también. Y me permitieron hacer la práctica y observar con los estudiantes sordos. Me gradué. Luego trabajé. Trabajo como maestro. Renunció. Me mudó para Florida. Me quedé 7 años viviendo por allá. Y este año regresé recientemente otra vez y soy maestro. Y me encanta ser maestro. Para los sordos, primero quiero darle un mensaje. No importa si naciste sordo o naciste oyente y luego fuiste perdiendo la audición. Lo importante es identificar quién tú eres. Dónde te sientes más cómodo para ti. Qué mundo te pueden encontrar y seguir desarrollando. Lograr tus metas. No importa que la persona habla cosas negativas. No. Lo importante es confiar en ti mismo. Seguir progresando y lograr tus sueños. Y para los oyentes, pues ustedes ya tienen el auditivo. Pueden observar. Tienen sus manos. Traten de involucrar nuestro mundo. Para que puedan comunicarse con nosotros. Para que no haya más barreras. Para que nosotros podamos entrar a su mundo también. Y que haya más igualdad. Más inclusividad. Dependiendo de ustedes. Yo digo enseña... Esto significa asesorar. Asesorar. Asesorar el lenguaje. Asesorar la cultura. Asesorar la persona. Asesorar cualquier cosa. Si nosotros asesoramos algo, podemos cuidar nuestras cosas y mejorar el mundo.